Hola a toda mi gente, yo soy Manolo Cardona Hola que tal a todos, sean bienvenidos a este video El día de hoy estaremos haciendo un recorrido por todos los personajes de la narcoserie El cartel de los sapos Esta narcoserie producida por allá en el año 2008 por Caracol Televisión Al día de hoy a sus 12 años, como lucen todos y cada uno de sus personajes Desde los secundarios hasta los principales Estaremos haciendo un recorrido imagen por imagen de cada uno de ellos No se lo pierdan, acompáñenme a ver este video Martín González Mora, alias Fresita Interpretado por el actor Manolo Cardona Quien el día de hoy cuenta con 43 años de edad Este es un actor de cine y televisión colombiano Nacido en la ciudad de Popayán Sofía Castro de González Novia de Fresita Interpretada por Karen Martínez Esta es una actriz, modelo y presentadora colombiana Que al día de hoy cuenta con 41 años de edad Y como dato relevante se tiene que es esposa del cantante Juanes Milton Jiménez, alias El Cabo Interpretado por Robinson Díaz Robinson Díaz es un actor de teatro, cine y televisión colombiano Que al día de hoy cuenta con 54 años de edad Necesito que ponga a funcionar todos los aparatejos y me ubique urgentemente Pepe Cadena Interpretado por Diego Cadavid Diego Cadavid es un actor, fotógrafo y músico colombiano Que al día de hoy cuenta con 41 años de edad Oscar Cadena Interpretado por Fernando el Flaco Solórzano Este es un actor de cine y televisión colombiano Que al día de hoy cuenta con 57 años de edad También se tiene como dato curioso Que es comunicador social y periodista Álvaro José Pérez Alias Guadaño Interpretado por Julián Arango Este es un actor y comediante colombiano Que al día de hoy cuenta con 51 años de edad Hola aquí arreglándome Ahorita a las 4 de la tarde Vamos a vernos carajo Con el petaco Amparo Cadena Interpretada por la actriz colombiana Sandra Reyes Esta actriz al día de hoy cuenta con 45 años de edad Yo soy Sandra Reyes Hola a todos Este video es para recordarles que mañana John Mario Martínez Alias Pirulito Interpretado por el actor Juan Pablo Raba Este actor al día de hoy cuenta con 43 años de edad Es actor, productor, media outlet y media influencer Julio Trujillo Interpretado por Fernando Arevalo Este es un actor y libretista colombiano Quien al día de hoy cuenta con 73 años de edad Es reconocido por ser uno de los primeros actores colombianos Conrado Cadena Conrado Cadena Alias Hermocho Interpretado por Álvaro Rodríguez Es un actor de cine y televisión colombiano Quien al día de hoy cuenta con 71 años de edad Alfonso Rendón Alias Anestesia Interpretado por Andrés Parra Este es un actor colombiano de cine y televisión Quien al día de hoy cuenta con 42 años de edad Humberto Paredes Alias Humber Interpretado por Juan Ángel Quien es un actor, director y dramaturgo colombiano Al día de hoy cuenta con 60 años de edad Nacido en Palma, Mallorca Samuel Morales Interpretado por Luis Alfredo Velasco Este es un actor de cine, teatro y televisión colombiano Quien al día de hoy cuenta con 51 años de edad Mario Lopera Alias Don Mario Interpretado por Santiago Madure Este es un actor, humorista, locutor Y presentador colombiano Quien al día de hoy cuenta con 56 años de edad Bueno, soy Santiago Moury Gonzalo Tobar Alias Buñuelo Interpretado por Juan Carlos Arango Este es un actor de televisión colombiano Nacido en la ciudad de Cali, Colombia Al día de hoy cuenta con 56 años de edad Apolinar Santilla El Negro Santilla Interpretado por Elkin Córdoba Este es un actor y músico colombiano Conocido por su papel en el cartel de los sapos Y recientemente en el Señor de los Cielos Elena Saldarriaga de Cadena Interpretada por Juliana Galvis Esta es una actriz presentadora y administradora de empresa colombiana Al día de hoy cuenta con 39 años de edad Juanita Marín de Tejada Interpretada por Nathalie Humana Es una actriz modelo y conductora colombiana Tiene 34 años de edad en la actualidad Y es esposa del también actor Alejandro Estrada Juliana Morales León Interpretada por Natalia Betancur Esta es una actriz modelo Cantante y compositora colombiana De 40 años de edad Al día de hoy Fermín Urrego Alias El Tigre Interpretado por Waldo Urrego Gracias por apoyar el cine Muchísimas gracias por apoyar Esta industria maravillosa Alias El Ovejo Interpretado por Harold Córdoba Coronel Ramiro Gutiérrez Interpretado por Alberto Palacio David Paz Alias El Fotógrafo Interpretado por Armando Gutiérrez Hugo de la Cruz Pedro Mogollón General Javier Ibarra Interpretado por Germán Quintero Emanuel Villegas Interpretado por el actor Víctor Cifuentes Leonardo Villegas Leonardo Villegas Interpretado por Hermes Camelo Ignacio Sotomayor Ignacio Sotomayor Interpretado por Néstor Alfonso Rojas Manny Manny Interpretado por Andrés Toro Tulio de la Cruz Alias Doble Rueda Interpretado por Alberto Barrero Pedro Tejada Alias Revolver Jimmy Vásquez Susana de Cadena Carolina Cuerpo Francisco José Trujillo Mauricio Vélez Silvio Méndez Giovanni Álvarez Alias Caremico Interpretado por Cristian Tapan Ita González Consuelo Luzardo Perla González Mora Interpretada por Carolina Lizarazo Ana de Morales Tania Falquez René Zamudio Interpretado por Federico Rivera Giselle Angelín Moncayo Giselle Angelín Moncayo Navaz Omar Godoy Alias Navaja Interpretado por Rodolfo Silva Adolfo Aguilar Adolfo Aguilar Interpretado por Mauricio Mejía Belinda Belinda Lucía Callejas Fue quien la interpretó La hermosa soledad de Cadena Interpretada por Majida Issa Miriam de Saldarriaga Interpretada por Rita Bemdek Alias Gargajo Rafael Uribe Ochoa Alias señuelo John Alex Toro Julio Ocampo Interpretado por Cristian Jonathan de la Cruz Roberto Marín Ismael de la Cruz Héctor García Johnny Acero Como alias Lagartija Nelson Tafarello Interpretado por William Torres Coronel Jorge Millán Julio Correal Pilar Gutiérrez Laura Londoño La esposa del negro Santilla Marianela Sinisterra Agente San Matheus Agente San Matheus de la DEA John Gers Agente Peter McAllister Anthony Guzmán Todo ha sido todo por hoy No olvides suscribirte Ativar las notificaciones Chao chao No olvides suscribirte a la DEA